Hoy vas a aprender a preparar una tarta que es magia pura, con una sola masa, tres capas de cremosa deliciosidad. Hola amigos, bienvenidos a Esconacento, yo soy Damaris y el día de hoy les traigo una receta espectacular y facilísima. Vamos a preparar tarta mágica o pastel inteligente. Y posiblemente ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de mágica, qué tiene de inteligente? Y bueno, la clave es que este pastel se prepara de manera muy sencilla con una sola masa. Pero dentro del horno ocurre algo muy hermoso y casi mágico que hace que esta sola y simple masa se convierta en tres capas distintas bien diferenciadas. Una capa de flan, una capa de crema pastelera y una capa de bizcocho o pastel. Su textura es muy tierna, muy cremosita y deliciosa, además de que su sabor es dulce y fresco. Es la receta perfecta si quieres impresionar a alguien sin complicarte mucho la vida. Así que vamos adelante con los ingredientes que necesitas para preparar esta delicia. Vamos a necesitar 125 gramos de mantequilla, 500 mililitros de leche, 4 huevos, 140 gramos de azúcar, la piel de un limón rallada, una cucharadita de vainilla y 110 gramos de harina. Para decorar, azúcar glas, fresas, frambuesas o cualquier otro tipo de moras. Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Ahora el primer paso es rallar la piel del limón. Es muy importante que lo hagamos de manera superficial, sin llegar a rallar la parte blanca porque esa parte es amarga. Y no queremos que se amargue nuestro pastel. Así que solamente la partecita amarilla es lo que vamos a rallar. A continuación vamos a separar las claras de las yemas. A continuación voy a preparar mi molde desmontable. Con un poco de papel para hornear. Y a continuación vamos a poner un poco de mantequilla en las orillas. El siguiente paso es agregar un poco de harina. Y nuestro molde está listo. Ahora vamos a batir las claras a velocidad media. Y una vez que comienzan a hacer espuma, subimos la velocidad. Y ya que las claras están a punto de turrón, dejamos de batir. Las transferimos a otro bowl. Cubrimos y ponemos dentro del refrigerador. A continuación dentro del bowl de la batidora vamos a poner las yemas junto con el azúcar. Y batimos a velocidad media-alta hasta lograr una consistencia espumosita y amarillo color claro. Agregamos la vainilla. La piel de limón. Y la mantequilla a temperatura ambiente. Y una vez que la mantequilla está bien integrada, agregamos la mitad de la leche. La mitad de la harina. El resto de la leche. Y el resto de la harina. Y batimos un par de minutos hasta que esté todo bien integrado. A continuación vamos a agregar las claras que estaban reservadas a nuestra mezcla. Y vamos a mezclar con movimientos envolventes para no matar la espuma por completo. Este procedimiento hay que hacerlo lentamente. No queremos integrar demasiado todos los elementos de esta receta. Por extraño que parezca, ya que en la mayoría de las recetas de pastel o bizcocho, estamos buscando integrar perfectamente la mezcla. Queremos una mezcla homogénea. En este caso, no precisamente. Y en este punto en el que puedes ver que la mezcla se ve extraña y grumosa, dejamos de mezclar. Y vamos a dejar caer nuestra mezcla en nuestro molde. Vamos a tratar de emparejar ligeramente. Y a continuación horneamos el horno precalentado a 180 grados centígrados por 10 minutos. Con calor arriba y abajo. Una vez pasados los primeros 10 minutos de horneado, vamos a bajar la temperatura a 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit. Y vamos a hornear por 40 minutos extras. Estamos haciendo esta variación de temperatura porque queremos que el golpe de calor más intenso sea al inicio y nos ayude a esponjar bien el bizcocho de la parte de arriba. Mientras que al cocinar a una temperatura más baja, el resto del tiempo ayudamos a que se formen bien las natillas o la crema pastelera del centro junto con el flan de hasta abajo. Y bueno amigos, pasados los 40 minutos extras de cocción, vamos a sacar esta belleza del horno a ver qué tal quedó. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! ¡Ay, esponjadita se ve! ¡Vean nada más! Vamos a ponerlo sobre una rejilla de metal para ayudarlo a que se enfríe. Y antes de abrir el molde o desmoldar, vamos a esperar por lo menos media hora. Como pueden ver, aquí está esta belleza. Es normal que comience a hundirse un poquito porque recuerden que la capa de en medio es prácticamente crema pastelera. Así que no se asusten si de pronto se dan cuenta que al enfriarse comienza a hundirse un poco. Es completamente normal. Y una vez que nuestra tarta ha pasado algunos minutitos enfriándose, vamos a utilizar una espátula para separar las orillas del molde de nuestra tarta y así ayudar a que sea más fácil desmorlarla. Y aquí llegó la hora de la verdad, amigos. Y una vez que el pastel se ha enfriado, comenzamos a espolvorear un poco de azúcar impalpable o azúcar glas sobre la superficie. Y a continuación partimos un trozo. Y a continuación partimos un poco de azúcar glas Aquí clarito podemos ver en la parte de abajo el flan, la crema pastelera y el bizcocho. Y para equilibrar el sabor dulce vamos a agregar unas cuantas frambuesas. Debido a problemas técnicos perdimos las imágenes de la degustación de esta delicia, pero sí te puedo garantizar que está exquisita y si la metes al refrigerador un par de horas todavía está mucho mejor. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos muy pronto con una nueva receta, un nuevo chisme o una nueva historia en Esconacento. ¡Bye!